No tengo nada que ver con el asunto del alcalde, yo vengo por mi villa. La feria, pero... ¿Qué es lo que le ha generado este último tiempo? No dejan, miren, no respetan los espacios que tenemos nosotros acá. Dijeron que no vayan a poner camiones gigantes en la salida de nuestras casas porque los vecinos... ¿Quién le dijo eso? Es que los vecinos que tienen que trabajar en la mañana... ¿Quién le dijo eso a usted? No tengo nada que ver... ¿Por eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Nos hicieron una reunión especial a nosotros. Eso pues vecino, hablemos con la verdad, ¿quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? Pero por favor... Funcionaron municipales. El alcalde tiene trabajando aquí funcionaron municipales. Funcionaron municipales que señalan los bolsillos a través de las pruebas incumplidas. Oye, pero Tomás, él es candidato a concejal, ojo. Eso es verdad. A ver. Tomás, atrás tú está el cartel de él. Manuel Riffo es candidato a concejal. Manuel Riffo... No escucha nada. Tomás. Manuel Riffo, el señor que está ahí, es candidato a concejal. El señor Riffo... ¿Usted es candidato a concejal? Correcto, soy candidato a concejal, por Maipú. ¡Ahí está! Y tiene un cartel ahí en la casa. Todo se derrumbó. Todo está hipólico acá, igual. Se puso 10 fiestas. Concejal por las ferias libres. Vaya, varias cosas que le aceptaban de estas ferias... Él es su grupo de interés, son los periantes. Nosotros cuando llegaron a la calle está muy linda. Entonces, ahí está, está su voto. Está muy linda la calle. Nosotros pusimos plantas, todo, pero resulta que hicieron tirar todas las plantas. Y cuando les quisimos decir, ellos insultan. Son los vecinos de Bangal. Disculpe, yo decir nada. Manuel, Manuel es tu nombre, ¿es esto? Sí, sí, sí. Manuel es tu nombre, ¿es esto? Manuel Riffo. ¿Tú eres candidato a concejal? Sí, soy candidato a concejal en este momento, por las ferias libres. Manuel, ¿por qué? ¿Cuál es el nombre? ¿Por qué, Manuel, esta feria no puede tener una zona de carga y descarga con horarios? ¿Por qué esta feria no puede tener una zona de carga y descarga con horarios? ¿Por qué tienen que los camiones ponerse afuera de las casas de los vecinos? ¿Escuchaste la pregunta, no? No, no se escucha nada. Bueno, vamos a retomar la comunicación, pero yo te traspaso lo que dice Julio. Él dice, ¿por qué tienen que imponer un horario a los vecinos para entrar y salir de sus casas? A ver, aquí nadie le impone, a partir de los trabajadores, nadie le impone. Esto es una ordenanza municipal que está vigente. La ordenanza municipal la establece el alcalde junto con el consejo municipal. Esa ordenanza, eso es la regla de juego, eso es la marca de cancha. No, pero ¿por qué ponen un camión afuera de un portón y esa persona no puede salir durante el día? Ordenanza también que dice con respecto a los trabajadores ilegales. Ordenanza también que dice con respecto a la recolección de basura. Mira, ahora te voy a usar el audífero para que te lo puedas poner bien, por favor. Ahora sí. Cuénteme. ¿Manuel no escucha ahí? Sí. Manuel, la pregunta es otra. Ahora sí, ahora sí, Julio. ¿Por qué usted que quiere ser consejero por la feria, ¿por qué no son ustedes capaces de organizarse para tener una zona de carga y descarga y así no molestar a los vecinos? Porque si un vecino tiene una emergencia a las 10 de la mañana, no puede sacar su vehículo para salir porque está tapado por un camión. Correcto. A ver, mira, así como tú lo planteas, Julio, pareciera muy fácil, ¿cierto? Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Mira, mira, Julio, las ferias, el ánimo, la naturaleza de la feria es instalarse en las calles. Por así, por más de 200 años, desde el tiempo de la colonia, Julio César. ¿Ya? Esa es la naturaleza de la feria. Obviamente, nosotros estamos totalmente conscientes que las ferias generan un malestar inmediato con los vecinos. Todo puede ser perfectible, Julio César, en el camino. Siempre y cuando exista voluntad política del alcalde, estimado. Manuel, me crié en un barrio donde siempre hubo ferias. Perfecto. Muy bien. Me crié cuando, chico, toda mi vida con feria en Guaspencillo y no habían camiones de este porte, de esta embargadura. Ya, ¿en qué año estamos hablando? Mire, mire, sí, pero no lo vamos en esa retórica porque a lo mejor fueron hace 30 años cuando el acceso económico no era el actual, Julio César. Bueno, pero hay que tener consideración con los vecinos. Antes, hace 30 años atrás, la gente igual llegaba con sus productos al puesto y no molestaba al señor que quería salir. Totalmente de acuerdo, Julio César. Esa es la temática ahora. Yo te insisto, nosotros tenemos consideración, pero aquí falta Julio César, un tercer actor. Estamos nosotros como trabajadores de feria libre. Están los vecinos con su demanda, perfecto. ¿Cuál es el tercer actor que falta Julio César acá? El alcalde. Me imagino que es la municipalidad. Efectivamente, el municipio. El municipio no ha estado a la altura de las demandas ni de los vecinos ni de la feria libre, Julio César. Mire, yo soy vecino de todos estos vecinos, de los vecinos que también están reclamando. Cuando sucedió el altercado con las fuerzas especiales, los carabineros que tiraron bombas, bombas lacrimógenas por todos lados. Qué vergüenza, Julio César, qué vergüenza que los jardines infantiles, que los colegios, los niños, nuestros niños, estuvieran aspirando a esos tóxicos. No, no, estamos hablando de cómo sacarle un camión gigante que hay ahí a una vecina de su puerta. Son capaces las ferias de organizarse... Ya, pero generemos las acciones, pues generemos... Son capaces las ferias... Fuerte el tercer actor, pues Julio César. Son capaces las ferias de organizarse y de tener horarios de descarga y ciertas calles de descarga, ¿no es cierto?, para que no queden esos camiones ahí. Sí, de eso es de lo que estamos hablando. Nosotros acá en el programa nos estamos hablando si la feria tiene que ponerse o no tiene que ponerse, si la feria tiene que existir o no existir, porque damos por sentado que toda la gente tiene sus patentes y que la feria está permitida. Tú dices que el camión, sacando, solucionamos el problema que estamos hablando aquí. Claro, sacando los camiones... Solucionan el problema... Sacando ese camión, tú dices que... Mira, sacando ese camión, tú dices que solucionamos el problema de los camiones. Si el alegato no es de solo esa vecina, hay varios que están en la misma situación. Oye, es un camión de esta envergadura, es uno. Es un camión de esta envergadura, Julio César. Todos los demás son vehículos pequeños. Pero vehículos que no dejan salir a los otros, a la gente de su... Pero, oye, Julio César, ¿y de todas formas cómo van a salirse hay ferias? ¿Cómo? Tienen que dejar espacios para salir, pues. ¿Cómo? Tienen que dejar espacios para salir, pues. Ya, pues también hay que ponerse serio, Julio César. Sí, yo estoy súper serio, amigo. El actor principal en el municipio para poder coordinar esto. Amigo, yo estoy súper serio. Por más de dos años, Julio César, el alcalde no ha querido juntarse con nosotros. Oye, no me digas que me ponga serio, yo estoy súper serio, si no estoy jugando acá. Correcto. Entonces, ¿por qué me dicen que me ponga serio? Pero, pero... Pero con la altura de las declaraciones, por Julio César, ¿cómo van a salir los vecinos a esa feria? Bueno, se pueden dejar espacios para salir, pues. Hay espacios para salir, Julio César. Entonces, pues, saca los autos y deja espacios para salir, pues. Te invito a visitarlo, hay espacios para la salida. Eso. Se sacan los camiones y se dejan espacios para salir. Adelante. Pero mira, mira, ahí hay un camión blanco, ahí hay un camión azul, ahí hay otro camión. Tú dices que hay un solo camión y aquí estamos viendo dos. Pero oye, pero estamos hablando de la envergadura de los camiones. ¿Hay espacio para la salida de los vecinos para salir, sino que han encerrado netamente? Hay espacios, pero obviamente en ese camión hay puestos. De una u otra forma, tú sacas el camión, ¿cómo vas a pasar por encima de los puestos? Hay espacio. Eso está de creencia. Pero tienes que sacar el camión de encima, Manuel. Si ese camión está mal estacionado ahí. Julio César, qué fácil. Pero Julio César, mira, ¿cuál es el inconveniente? Si aquí se trabaja, el camión está al lado. El inconveniente es para los vecinos, no es para... Mira, aquí estamos peleando más por cosas estéticas. No, es para los vecinos. Pareciera que estamos peleando por cosas más estéticas. Los vecinos están alegando, Manuel. ¿Sabes lo que pasa? Julio César quiere que estamos... Pero por eso, pareciera que son cosas más estéticas, por Julio César. Porque aún así, sacando el camión, tampoco pueden salir. Tienen que salir por las vías de evacuación, que sí están. Perfecto, perfecto. Y sacan los camiones, se carga, se descarga y hay vías de evacuación y no hay problema con los vecinos, po. Así como tú me dices que yo saqué los camiones, yo te digo y te invito a tener contacto con el alcalde para que se junte con nosotros. Y veamos en terreno cómo solucionar esto con los vecinos. Porque nosotros no somos enemigos de los vecinos. Aquí hay un actor principal que falta, que es el alcalde. El dirigente social o dirigente político debiera ser el que soluciona el terreno y encabezar, imagino yo, una importante colaboración para... Claro, quizás no saquen la feria, pero no hagan que el día de la feria sea un verdadero infierno y estén encarcelados los vecinos. No, si no es el infierno, no es esto, no es el caos y tampoco el apocalipsis, ¿ya? Por favor, no lo coloquen así. Por más de dos años hemos solicitado reuniones constantes con el alcalde. Oiga, mira, qué indecencia que los portonazos de un alcalde que se dice ser democrático, que un alcalde que dice ser de la nueva escuela, de la democracia, de la participación, nos dé por dos años portazos a los vecinos y a los trabajadores. Manuel, vamos a hacer un alto, vamos a volver contigo, vamos a hacer un alto, vamos a volver contigo. Vamos a ver si podemos darle una ayuda a los vecinos sin que se peleen, se disputen, son toda gente trabajadora, pero todos tienen que estar bien, todos tienen que estar agravados. No solo uno, vamos a hacer un alto y volvemos contigo. Pero ese es el objetivo principal. Volvemos contigo. No solo uno, vamos a hacer un alto y volvemos contigo.